Ok, pues nos vamos, nos vamos con otro bonito tema, nos vamos con otro bonito tema, claro que sí Y esto se llama nada menos que Pelotita, pelotita de ping pong Y deshace Como pelotita de ping pong, de ping pong, de ping pong, de ping pong, de ping pong Así me trae esa mujer, yo creo que vaya a enloquecer Así me trae esa mujer, yo creo que vaya a enloquecer De botando de aquí de allá pa' acá, no se deja, no se deja conquistar De botando de aquí pa' allá y pa' acá, no se deja, no se deja conquistar Como pelotita de ping pong, 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 de ping pong ¡Ey señor! Como pelotita de ping pong, de ping pong, de ping pong, de ping pong, de ping pong Así me trae esa mujer, yo creo que vaya a enloquecer Así me trae esa mujer, yo creo que vaya a enloquecer De botando de aquí de allá pa' acá, no se deja, no se deja conquistar De botando de aquí pa' allá y pa' acá, no se deja, no se deja conquistar Como pelotita de ping pong, 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 de ping pong ¡Hey! Como pelotita de ping-pong, de ping-pong, de ping-pong, de ping-pong, de ping-pong Así me trae esa mujer, y creo que voy a enloquecer Así me trae esa mujer, y creo que voy a enloquecer Rebotando la esquina ya pa' acá, no se deja, no se deja conquistar Rebotando la esquina ya pa' acá, no se deja, no se deja conquistar Como pelotita de ping-pong, 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 de ping-pong Así me trae esa mujer, y creo que voy a enloquecer Así me trae esa mujer, y creo que voy a enloquecer Rebotando la esquina ya pa' acá, no se deja, no se deja conquistar Rebotando la esquina ya pa' acá, no se deja, no se deja conquistar Ok, 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 bueno pues esto fue, eso fue Pelotita de ping-pong Gracias, gracias por los aplausos, gracias 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 Gracias